Estas son las noticias con punto y coma. Un instructor de atletismo perteneciente a la Marina de Guerra fue baleado por desconocidos cuando ofrecía práctica a un grupo de jóvenes en la calle principal de Río Dulce, próximo al Batey La Luisa de esta ciudad. Por otra parte, suben precio a casi todos los combustibles, incrementan las gasolinas a 2,32 y 2,40. El gasoil premium se venderá a 218,60 y el gasoil regular 211,90, en ambos casos un aumento de 2,20. En una nota, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez será exaltado al Panteón de la Patria en noviembre de este año, dando pleno cumplimiento a la Ley 86-13 del 12 de julio del 2013. En otra información, el cura párroco del municipio de Cabral, en Barahona, reveló que esa comunidad está atrapada por las drogas, las bancas de loterías y la delincuencia, sin que hasta el momento las autoridades logren poner fin a estas prácticas. En tanto, el Ministerio de Salud Pública realizará este sábado 24 de agosto el sorteo para la adjudicación de obras de remodelación y reordenamiento de hospitales, donde 1,832 oferentes calificaron para participar. La Policía Nacional, con asiento en San Cristóbal, informó que Iván Soto Hernández, de 47 años, resultó herido de bala cuando junto a una multitud perseguía a dos delincuentes que huían en una motocicleta luego de haber atracado a un motoconchista. Finalmente, el velocista dominicano Luguelín Santos llegó en segundo lugar en los 400 metros lisos en la parada de la Liga de Diamante en Estocolmo, Suecia. Continúe con el Multidivo de la Televisión, Juan Cruz Trifoglio, les informó Federico Núñez Mañán.